Buenos precios, mejores calidades y atención personalizada. Estas son algunas de las razones que llevan a los melillenses a hacer sus compras en los mercados de la ciudad, en lugar de en otras superficies. Sin embargo, muchos comerciantes han percibido una bajada de las ventas en los últimos años. Los clientes están contentos con el trato de sus tenderos de toda la vida y aseguran que no cambian su fruta de primera por nada. Los que peor lo pasan son los pescaderos, que dicen que están hartos de la veinte ilegal en cubos porque les genera pérdidas que parecen no terminar. Aseguran que estos productos no pasan los pertinentes controles de calidad y además son una competencia desleal para su negocio. No pagan ni un cuento ni nada, que le están vendiendo como quieran. Mira nosotros como taquileras que están vacíos, muertos, que no hay nada. No nos vendemos nada, como mira que son las doce que no vamos a vender ni un kilo pescado. Se trata de un tema que la Consejería de Presidencia y Salud Pública está dispuesta a atajar dado que hace unas semanas su titular Paz Velázquez afirmó que están elaborando un plan para terminar con estas ventas ilegales.